El río Amazona, acá en Missouri, esto es cuidar Don Pedrito. La gente con mucho cariño, por ejemplo, acá tenemos, miren ustedes, los grandes productos de nuestra Amazonía, lo que es fruta, es un valor agregado. La señora una gran empresaria de los productos persas, eso es importante decirlo. Y lo neto siempre presente por cuarta vez en esta Feria Amistura. Y un saludo especial para Radio Chincha. Vamos, Pachicha, familia, y no va a ser. Lo dice Don Pedrito, Cusí, Cusá y Ejiquito, los espero ya. Para Guaraz, por favor. Para mi linda tierra de Guaraz, el Callejón de Guaylas, donde uno va y disfruta de esos lindos paisajes de la Cordillera Negra, la Cordillera Blanca, los baños de Chancos, esos baños lindos y hermosos donde usted se baña rico y sabrosón. Guaraz, tierra bendita, donde está el señor de la... ¿cómo se llama el señor? Soledad. El señor de la soledad. Está solo porque a veces no lo acompaña, pero Don Pedrito siempre va a acompañarlo. En mi corazón está. Han sido sabias palabras del popular chef que tenemos a nivel mundial también. Don Pedrito, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Más conocido como Don Pedrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!